Hola amigos, bienvenidos al futuro, bienvenidos a la realidad virtual Hello friends, welcome to the future, welcome to the virtual reality And today we are gonna play Knockout League Muy bien Vamos a boxear Today again With 2 kilos extra In our hands Con 2 kilos extras en nuestras manos Con las guantillas de Ryu We are gonna fight Against our first rival Let's go, fight You Come on Okay Let's go Muy bien, dice que esquivemos o bloqueemos los ataques But never chase after your opponent if they stumble Muy bien Nunca persigas a tu oponente Espéralo Vamos a ver Como va 2,240 lbs Hailing from Brown The pick and Puppet master Rhyme Rhyme And he got a bit of I'm not back Keep going Oh jeez Come on Let's go Let's fight Keep it clean One round Keep it clean Fight Ready, fight Come on Let's go Let's go Come on The attack Let's go The attack I'm not back Keep it clean A little bit Come on Let's go ¡Estoy still! ¡Let's go! ¡Estoy still! ¡Come on! ¡Has pillado! ¡Estoy still! ¡Estoy still! ¡Estoy still! ¡No! ¡Estoy still! ¡1, 2, 3!